Carina, información en vivo, ya hace algunos instantes estábamos reportando la inseguridad en la zona Q de Huaycán. Pues qué es lo que pasó cuando estábamos en vivo, estábamos entrevistando a un vecino de la zona y me estaba narrando no solamente el tema de los robos, sino también el cobro de cupos y extorsión en esta zona de Huaycán. Cuando estábamos entrevistando al vecino Carina, se acerca una moto lineal, un hombre con polo azul, casaca y casco quien se cuadra exactamente atrás de nuestro camarógrafo y amenaza con improperios a los vecinos y al equipo exitosa señalando de que no hablaran nada. Los vecinos en ese momento Carina se quedaron en silencio, no sabían qué hacer. Posteriormente nosotros hemos tratado de terminar rápidamente el enlace para no exponer más a los residentes de esta zona de Huaycán. Repetimos nuevamente, está dado en la zona Q de Huaycán y la avenida Mariáten y cuando entrevistamos a un residente de la zona quien estaba narrando el tema de la extorsión y el cobro de cupos en este lugar. Carina. Muy bien, entonces acá tenemos la imagen, han logrado captar ustedes, tu equipo y tú, la imagen de este sujeto. ¿Qué es lo que dijo el sujeto exactamente? No podemos decir tal cual, Carina, porque habló una serie de improperios, pero lo que básicamente, concretamente, fue que dijo que no hablen. No hablen, seguido de algunas palabras, improperios que no vamos a repetir, y se estacionó por algunos segundos detrás de nuestro camarógrafo. El camarógrafo también lo pensó a veces antes de poder voltear y enfocarlo directamente porque se estaba exponiendo él y además exponiendo sobre todo a los vecinos del lugar, porque nosotros, Carina, grabamos el hecho y nos retiramos, pero los vecinos se quedan en la zona. Entonces, optamos por terminar rápidamente el enlace y retirarnos. Es por ello también que por seguridad de los vecinos se pidió que no se colocaran en las tomas el rostro de la persona que estaba denunciando el cobro de cupos y extorsión en la zona Q de Huaycán. Entonces, este sujeto que nosotros vamos a dar, por supuesto, las imágenes a la policía, lo que le dijo a los vecinos es que no hablaran. ¿En algún momento dijo también que ustedes no grabaran? No, lo que hizo fue, Carina, estacionarse detrás de camarógrafo y decir, no hablen. Posteriormente se levanta la parte baja del polo haciendo el ademán de que tenía un arma de fuego, ante lo cual yo como reportera lo veo, me quedo quieta, miro a los vecinos nuevamente y el camarógrafo me hace la seña de que no va a voltear a grabarlo por seguridad, por la integridad de nuestro equipo periodístico y también por la seguridad de los mismos vecinos, porque sentíamos que en ese momento enfocarlo, seguir el rastro de este sujeto, era exponerlos todos. Ah, pero tú me has contado, tú me... Claro, es que... Como si tuviera un arma de fuego, mientras pedía de que no grabaran. Claro, lo que tú me acabas de narrar es que él hace una amenaza aún más fuerte, él hace el ademán como que tiene un arma de fuego, te lo muestra directamente y se lo muestra al camarógrafo de exitosa, es decir, ahí está la amenaza diciendo de que si ustedes siguen haciendo su trabajo, algo les puede pasar, les va a disparar, los va a matar, no se sabe qué porque no saben qué es lo que tienen debajo del polo. Ahí está la amenaza contra ustedes y a los vecinos les dicen que se callen. Estamos enfocando nosotros directamente la cara de este sujeto para que la policía tome las acciones del caso. La delincuencia está tan desbordada que ya no importa si es que te enfocan la cara, si es que es un equipo que tiene una cámara de video, un equipo periodístico a plena luz del día que son capaces de hacer esto. Me imagino que ustedes ya están a buen recaudo, ya salieron de esta zona y ya después la policía tendrá que hacer su trabajo y nosotros vamos a exigir que se haga el mismo. Muchas gracias.